Como lo decías, mañana posiblemente amanezcamos, de hecho se va a concretar este aumento en el combustible, ya se está hablando de un 25%, pero el panorama en las distintas estaciones de servicio muestra lo mismo, largas filas desde la jornada de ayer, que hoy se han intensificado en las distintas estaciones de servicio, sobre todo estamos hablando de YPF. En este sentido, por supuesto, la gente ha tomado su recaudo, hay largas filas en estos momentos, porque ya algunas estaciones de servicio, por ejemplo, no cuentan con, por ejemplo, nafta infinia, solamente tienen super, bueno, y de a poco va sucediendo esto, y por supuesto, la preocupación de la gente de poder tratar de ganarle a la inflación y al aumento del combustible. Ustedes como verán, y lo va a mostrar Pablo, ustedes pueden ver unas largas filas en este sentido, es uno de los surtidores dispuestos para aquellas personas que realicen carga de combustible de las motos, y también lo que son los vehículos en el resto, ¿no? En este momento, que es una hora clave particularmente, van llegando más vehículos al lugar. Nosotros vamos a preguntarle al señor brevemente, ¿cómo estás? Bueno, cargando combustible, porque bueno, el aumento preocupa, ¿y hay que ganarle? No, 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 no. Bueno, a ver, el señor es tímido, pero bueno, vamos a preguntarle si es tan amable. ¿Vas a cargar combustible, cierto? Sí. Porque el miedo al aumento. Sí. ¿Sí? ¿Vas a llenar el tanque de tu moto? Sí. ¿Sí? ¿Qué opinas acerca del aumento? Y es normal. Es normal, porque trabajás con el aumento, ¿cierto? Sí. Necesitas, estás obligado, no podés parar. Sí, sí. Bien, ustedes ven por ejemplo aquellos vehículos girando prácticamente, si podemos mostrar, hasta prácticamente 100 metros, estamos hablando, la cantidad de vehículos en estos momentos. A ver, vamos a hablar con otras personas que están aquí, porque también hay dos estaciones de YPF y también del lado del frente también hay mucha, mucha gente. A ver, vamos a ver si este señor muy amablemente dialoga con nosotros, pero están todos muy tímidos en este sentido. A ver, aquí hay algunos. Bueno, señor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, haciendo fila por el tema del aumento. Y bueno, hay que economizar. Sí, la verdad que esto no alcanza y el bolsillo durísimo. ¿Se carga el tanque ya a esta altura, dado el aumento? Exactamente, completamos el tanque. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo haciendo fila, lo estuve observando? Y hace una hora que estoy haciendo fila. Una hora. Exactamente, sí. ¿Consiguió nafta, averigó si había nafta la que va a cargar o se carga lo que hay? Sí, cargamos lo que hay. Teóricamente hay nafta, me dijeron, así que bueno, esperemos llegar a cargar. Muy amable, muchas gracias. Bien, bueno, algunos que cargan combustible, que tratan de llenar el tanque, porque eso también es lo que sucede, ¿no? Tratan de poder economizar, dado que ya se está hablando de un fuerte, fuerte, fuerte aumento en el combustible. A ver, vamos a charlar con vos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué cargando? Tratando de poder cargar, dado que este aumento para ustedes es significativo, ¿no? Sí, yo no lo veo, o sea, mucho, no lo siento, no me cuesta mucho, o sea, estoy acostumbrado, trabajo todos los días, o sea, no lo siento tanto el aumento, porque para mí es relativo, no me inflige el gobierno este o el gobierno anterior, no me lleva a nada, o sea, lo mismo yo trabajo, o sea, tengo sed que tengo que levantarme todos los días a trabajar. Bien, ¿y la moto es tu medio de trabajo? Sí, tengo la moto, sí. Bien, ¿estuviste mucho tiempo, no? No, menos de cinco minutos. Más rápido, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Bien, esto sí les tengo que comentar, que tengo que decir que va bastante rápido la fila, sobre todo de motos, bastante rápida y también, bueno, ustedes han escuchado con la de vehículos, ocurre totalmente otra cosa, que ya tienen que esperar un poquito más, una hora, 40 minutos, tengamos en cuenta que todavía no ha cerrado el comercio, así que tal vez a última hora de la noche o antes de la medianoche el panorama sea mucho mayor y las filas sean mucho más extensas, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos recorrido otra de las estaciones de servicio ubicadas, por ejemplo, en Belgrano y Bulnes y también largas filas para poder cargar combustible y, bueno, es un panorama que se repite en todas las estaciones de servicio, bueno, frente a este descongelamiento de los impuestos en combustible, así que, bueno, como lo decíamos, la gente aquí esperando para poder cargar combustible. Bueno, Gaby, vamos a ver que esto que sucede siempre, y es la vida que se está llevando últimamente, siempre correr atrás de los precios e intentar ganar o hacer una diferencia que muchas veces parece algo que es insignificante, pero realmente cuando vemos llegar a fin de mes o que los sueldos no aumentan, pero todo sí sube su precio, generalmente son las familias o quienes intentan poder de alguna manera equiparar eso, los que están intentando poder sobrellevar esta economía actual. Cada uno con la medida que pueda, mucho o poco, siempre poder ayudar o hacer algo, está colaborando más en estos momentos. Te sumo un detalle porque hace un ratito me acerqué a hablar con uno de los playeros para hablar un poco de estos porcentajes que se están hablando de incremento, un 25%, y lo que nos decían al menos que ellos todavía no tienen orden, no les avisaron nada de cuánto va a ser el incremento, o sea, como que aquí al menos por parte de los playeros tienen un suspenso en cuanto al porcentaje de aumento, ¿no?